hola en esta lección vamos a aprender cómo leer gráficos de acordes en la lección anterior te expliqué la importancia de saber leer tablaturas para tocar notas específicas pues otra cosa importante además de saber leer tablaturas es saber leer los gráficos de los acordes los alumnos cuando yo le escribo los gráficos por primera vez se confunden demasiado y yo sé que puede ser un poquito confuso al principio pero tienes que tratar de aclarar tu mente en alguna parte he leído lo hemos visto en películas que dicen que las personas usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral un porcentaje así pues probablemente no sea cierto tal vez sea exagerado pero tiene algo de verídico porque muchas veces uno tiene la información en frente frente a sus ojos y no es capaz de seguir las instrucciones yo lo veo con el caso de los gráficos y con el caso de las tablaturas con las tablaturas pues en los alumnos a veces se confunden cuál es la sexta y cuál es la primera cuerda porque no está especificado en la tablatura generalmente pero bueno en los gráficos hay más margen de confusión porque en algunos sitios web o donde descargas letras de canciones que tienen los acordes a veces el gráfico aparece con las cuerdas acomodadas de diferente manera por ejemplo podrían hacer acomodadas con el dibujo para allá o con el dibujo para allá o con el dibujo vertical pero en la mayoría de los lugares donde vayas a buscar letras de canciones y que tengan los nombres de los acordes si te muestran un gráfico es muy probable que te lo muestren hacia abajo porque ese es como el que más se usa así que yo te voy a enseñar a leer ese el que va hacia abajo el gráfico y esto de qué te sirve tú puedes estar pensando profe pero eso de qué me sirve a mí bueno si tú si tú imprimes en la letra de una canción o tienes abierta una pantalla una pestaña con la letra de una canción que quieres tocar y están los nombres de los acordes es muy probable que haya acordes que no conozcas o que no hayas estudiado pues habiendo teniendo teniendo a la mano un archivo que tenga gráficos de acordes puedes edificar ir fijarte y buscar el acorde que necesitas en este caso vamos a hacer en esta en esta parte del vídeo en esta parte de la clase vamos a hacer ejemplos muy fáciles por ejemplo veamos cómo sería un gráfico del acorde de mi menor que fue el primer acorde que estudiamos allá por la segunda por la segunda o tercera clase ahí estudiamos un acorde muy fácil que era el mi menor no lo voy a poner mucho en pantalla aquí porque quiero dejar este espacio libre para poner el gráfico ya sabes cómo es el acorde o si no pues estudia la lección número 3 creo de esta serie de elecciones sólo tiene dos dedos que van en el segundo traste pues un gráfico de acordes es un dibujo de las seis cuerdas y si lo dibujamos vertical pues vas a ver en pantalla que aparece no están no están especificados los números de las cuerdas porque provocaría mucha confusión el gráfico tiene varios símbolos y si además de eso le ponemos los números de las cuerdas pues entonces se volvería muy confuso leer el gráfico por eso no lo tiene porque se entiende que esa sería la ubicación correcta de las notas como puedes ver en pantalla la cuerda sexta o la más gruesa es la que voy a marcar ahora en este momento pero en los gráficos no va a aparecer tú tienes que saberlo que esa que ahí en esa ubicación es donde está la sexta cuerda y luego está la división de los trastes con algunas líneas que dividen yo en mi computadora tengo en pantalla algunos gráficos de acordes que me sirvan por ejemplo como ejemplo y ves que hay unas líneas entonces aparece un círculo probablemente un círculo negro que representa el dedo en cual cuerda bueno si aquella dijimos que la sexta cuerda es la que estamos señalando en pantalla y el círculo está en la cuarta cuerda pues entonces colocó un dedo en la cuarta cuerda ya con eso tenemos uno de los dos que vamos a necesitar el otro sería en la quinta cuerda para hacer un menor necesitamos dos dedos uno en la cuarta cuerda y otro en la quinta cuerda en el segundo traste y puedes ver en el gráfico que hay dos puntos negros uno en la cuarta cuerda y otro en la quinta cuerda y están en el segundo traste los trastes los notamos por las líneas los trastes en nuestra guitarra son las barras metálicas pero en el gráfico de serían las líneas negras que vas viendo hacia abajo hay algunos otros símbolos más que vamos a ir aprendiendo como cuerdas que no se tocan o cuerdas al aire por ejemplo a veces aparece una un círculo que está por fuera del gráfico y ese círculo lo que nos dice es que podemos tocar esa cuerda o sea podemos hacer que suene por ejemplo en el caso del mi menor sólo tenemos dos dedos colocados pero tocamos todas las cuerdas para hacer el mi menor por eso hay dos puntos negros en la ubicación donde van los dedos y las otras cuerdas las que van al aire está por fuera del gráfico unos circulitos o ceros que representan que las cuerdas suenan en cambio si vemos por ejemplo te voy a poner un gráfico del acorde de do mayor que es este no vamos a revisar dónde va la ubicación de los puntitos para no perder tiempo pero concentrémonos en la equis ves que hay una equis en la sexta cuerda pues eso lo que significa es que esa no debe sonar no debo tocarla cuando yo esté haciendo el rasgueo el que esté haciendo o si estoy haciendo aquel rasgueo que les costó tanto el de la elección número 4 o cualquier otro rasgueo pues trato de no tocar la sexta si la toco por accidente pues la toco por accidente pero trato de no tocarla ese es el significado así que repasando volvemos al acorde de menor vas a ver en el gráfico que sólo hay dos puntos negros que representan los dedos y que están en la cuarta y quinta cuerda y que los otros tienen el circulito o el cero que representa que se pueden tocar todas las cuerdas a pesar de que sólo puse dos dedos aquí en el caso volvemos otra vez al caso del do mayor el do mayor tiene una equis en la sexta cuerda y la ubicación de estos dedos y eso significa que no debo tocar la sexta cuerda ahora revisemos un momentito la ubicación para no perder mucho tiempo el dedo ves un punto que hay en la segunda cuerda del primer traste luego otro punto en la cuarta cuerda del segundo traste y otro punto en la quinta cuerda del tercer traste y a lo que me refiero con cuando dije al principio que a veces no usamos en la capacidad cerebral es porque a veces un alumno comienza a poner los dedos en otro lado completamente que nada que ver y yo le hago una pregunta yo siempre yo siempre le pregunto la segunda cuerda en qué traste va entonces la el alumno se fija y me dice en el traste 1 ok o sea porque tuve que preguntárselo yo para que se usara su energía mental o su capacidad mental para fijarse que el punto estaba en la segunda cuerda del traste 1 no me no me necesitaba a mí para hacer eso perfectamente podía haberlo hecho entonces tienes que obligarte a tener un nivel de concentración porque como yo no estoy no te puedo ayudar cuando vaya cuando veas el gráfico del acorde tienes que hacerlo sola o solo porque yo no voy a estar contigo y eso yo sé que a muchas personas les molesta que yo explique mucho que yo hable mucho pero es porque yo tengo 30 años de dar clases y yo lo veo personas inteligentes personas que tienen buena educación están en una buena escuela de la familia poderosa que yo voy a darles clases yo le digo le muestro el gráfico con dos notas o con tres para tocar el do mayor y ponen los dedos en otro lado porque porque no está usando su capacidad mental o cerebral para poner atención a lo que está haciendo ok si el punto está el otro punto ya vemos uno si el otro punto está en la cuarta cuerda del traste 2 para que lo voy a poner en otro lado y el alumno viene y me pone los dedos así como por aquí y me hace algo como así y entonces yo le pregunto pero la quinta cuerda por ejemplo en qué traste está y se fija y me dice en el tercero entonces porque la pusiste en el cuarto o sea yo tuve que preguntarle para 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 que se fijara que va en otro lado así que lo que pasa con los gráficos por mis años de experiencia yo lo sé y te va a pasar es que al principio vas a poner los dedos en otro lado pero ten cuidado simplemente revisa los dos veces una vez que pone los dedos en otro lado y te suena rarísimo tú eres así como medio feo como no sé cómo aunque te suena como algo así dices no eso no puede ser verdad pues eso significa que los dedos están en otra ubicación que no es lo revisas dos veces y lo mejoras ahora hay otros símbolos que también necesitamos aprender además de el circulito y el de la equis es el de la cejilla cuando hay una barra negra que atraviesa varias cuerdas cuerdas o todas eso representa una cejilla como por ejemplo en el caso del si menor recuerdas que en una de las lecciones anteriores aprendimos el si menor pues entonces el si menor es un acorde con cejilla aquí lo pongo rapidito para verlo ya lo estudiamos en otra lección así que ya te lo sabes bueno pues entonces vas a ver en el gráfico del si menor que hay una barra negra que atraviesa todas las cuerdas pues eso representa la cejilla y por supuesto pues cada uno de los dedos en la ubicación no voy a perder tiempo porque sería muy largo este vídeo de empezar a ver uno por uno pero revísalo así rápidamente vas a ver que la segunda cuerda está en el tercer traste bueno y los otros dos ahí le revisas la ubicación si quieres le pones pausa este vídeo ese es un símbolo muy importante que aparece en los gráficos de acordes podría ser que no cubra todas las cuerdas hay algún tipo de acorde por ejemplo si voy a hacer un acorde como este por ejemplo digamos que voy a hacer un la este se llama la menor 7 es una manera hay varias maneras de hacer cada uno de los acordes se puede hacer de muchas maneras pero podría ser que digamos para ponerte un ejemplo aquí un acorde como este podría ser que la barrita de la cejilla no cubra todas las cuerdas sino que solamente cubra algunas ya sea las primeras dos o las primeras tres o las primeras cuatro eso podría aparecer también en uno de los gráficos y no tienes que cubrir todas las cuerdas para quienes odian la cejilla pero la cejilla es muy importante que aprenderla no te preocupes si no te sabe al principio y si te suena feo te va a salir bien después y otra cosa que hay que aprender más para los gráficos es que bueno yo les pongo un número porque me gusta como tratar de explicar más allá de lo de lo básico sino como ir un pasito más adelante y yo les pongo un número de otro color probablemente eso no lo veas en los gráficos que haya en otro lado sino en los gráficos que hago yo porque yo quiero ayudarle a mis alumnos para que sea más fácil para ellas y ellos así que en los gráficos que yo hago vas a saber que aparecerá un número que en otros gráficos aparece el mismo color o aparece con números romanos pero yo lo pongo un número de color rojo y eso significa el número de traste ahora tú dices profe pero pero ya donde esté el punto ese es el número de traste sí pero resulta que la guitarra tiene trastes hasta por ejemplo hasta el 12 inclusive más arriba más arriba sería para tocar notas individuales pero para tocar acordes podríamos llegar hasta incluso hasta el 12 o un poquito más tocando con acordes entonces imagínate lo que sería hacer un gráfico con 11 trastes vacíos y allá por allá larguísimo dibujar cómo es el acorde pues eso no se hace así porque se desperdiciaría todo el espacio de los 10 trastes vacíos lo que uno hace es que uno le pone un número generalmente se usan números romanos pero yo a mis gráficos para facilitarle a los alumnos le pongo un número común y corriente eso sí se lo pongo de color rojo para para obligar a usar el cerebro y la mente vea lo está de color rojo está de color rojo se lo puse rojo para que lo vea y eso significa que en ese traste va el acorde por ejemplo hay un acorde que se llama do sostenido menor que es igualito al si menor es este mismo el mismo si menor que aprendimos pero en el traste 4 exactamente la misma posición pero en otro traste que es lo que va a pasar que para dibujar el gráfico de ese acorde tendría que dejar cuatro trastes vacíos no hacemos eso sino que colocamos el gráfico como se dibuja siempre y le ponemos un numerito rojo explicando en cual traste debe ir la cejilla si dice un numerito rojo que dice cuatro pues significa uno dos tres cuatro que en el que voy a construir el acorde a partir de ese traste entonces este me va a quedar en el traste que sigue y este en el traste que sigue así que más o menos esos son los símbolos que vas a necesitar y vas a necesitar dos símbolos más que son bueno hay un poquito más de símbolos pero básicamente los dos que vas a necesitar son el símbolo de sostenido que es el símbolo de número que cada vez que algún adolescente o niño lo ve comienzan a decir hashtag bueno pero es que eso lo inventaron para para las redes sociales pero en música es otra cosa totalmente música lo inventaron hace 300 años no sé cuánto entonces ese símbolo el símbolo de número en música lo que significa es sostenido que son algunas notas que no son naturales en la música tenemos las notas naturales que son do, re, mi, fa, sol, la, si y en medio tenemos unas que se llaman bemoles o sostenidos que no puedo explicar ahora porque me desviaría del tema pero lo que tienes que entender es que cuando en un gráfico ves ese símbolo de número significa sostenido significa sostenido y hay otro que es como la contraparte que se llama el bemol y es una letra b minúscula así que esos dos los puedes encontrar luego en otro vídeo voy a explicar para para qué sirven y qué significan pero para terminar este vídeo para terminar esta clase podría ser que veas un acorde como el que te acabo de explicar que se llama do sostenido menor y entonces vas a ver que está el símbolo de sostenido por eso es que el acorde se llama así y bueno de paso recuerda que tienes que saber los nombres de las notas en inglés y en español porque desde el principio yo creo que desde la segunda o tercera clase he pasado todas las clases explicando que tienes que saber los nombres de las notas en inglés y en español porque en internet a nivel mundial cuando busques música cuando busques canciones letras tablaturas vas a encontrar los nombres de las notas en inglés muchas veces por eso es que es muy importante saberlas tengo un video debajo de este debajo aquí en la descripción hay un enlace un link hacia un video donde explico cómo son las notas en inglés y en español por si quieres necesitas en realidad necesitas aprender eso pero aquí rápidamente te lo pongo si contamos las notas en español desde la serían siete notas la si do re mi fa sol y sería en inglés sería a b c d e f g ese sería el correspondiente entonces la corresponde a a si corresponde a b do corresponde a c re corresponde a d etc etc esas son por eso en el acorde que te acabo de mostrar dice c sostenido menor la m minúscula significa menor me había olvidado decir eso perdón la m minúscula significa menor y la c c sostenido menor do es la letra c el símbolo de número es el sostenido en música significa sostenido y la m minúscula significa menor si apareciera el otro símbolo que te dije que era el bemol por ejemplo hay un acorde que se llama la bemol que sería así yo sé que se parece mucho a lo que acabo de tocar pero y las personas se confunden pero no es lo mismo porque este está aquí debajo segunda cuerda tercera y cuarta en cambio esto está más arriba esta sería tercera cuerda cuarta y quinta visualmente se ve como si fueran iguales pero no lo son este se llama la bemol voy a hacer espacio aquí para poder poner el gráfico la bemol entonces el nombre sería a bemol y el gráfico sería este en la siguiente lección vamos a estudiar otros detalles para completar este tema de los gráficos de guitarra pero básicamente ya cubrimos lo de los símbolos vamos a revisar otros detalles para completar esto vamos a ver vamos a ver